Estuve galega en patones Suave, suave, más suave, cachorro, relájala Pino, Pino, Santi Está así lo toco ahora, niño Y uno de pies Venga, loco Va, león, muy bien Lo podéis ir ahí los dos Hasta que ya me lo puedo acceder Venga, hasta que ya me lo puedo acceder Venga, Santi.